Radio Chilango. Generándome como alguien accesorio a un hombre, señalando que me controlan desde Zacatecas, señalando que me impuso Ricardo Monreal. Esto fue lo que me dijo ayer Catalina Monreal, después de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México fallara a favor de anular la elección en la Alcaldía Cautemoc, luego de una denuncia presentada por ella misma en contra de Alessandra Rojo de la Vega, a quien acusa de violencia política de género en su contra. Ahora, voy a retomar parte de las entrevistas, más bien de la conversación que tuve con ella, de la entrevista que tuve con Catalina, en la parte en la que le pido que me explique cuál es la acusación, cuál es el planteamiento que ella está haciendo que sería una violencia política en razón de género, para dejarlo claro, y esto fue lo que me contestó. Era invisibilizándome, nulificándome, generándome como alguien accesorio a un hombre, señalando que me controlan desde Zacatecas, señalando que me impuso Ricardo Monreal, señalando y hablando de una familia a la que, según ella, represento, lo cual lo digo categóricamente, yo no represento más que a las y los vecinos de Cuauhtémoc, que estamos en esta lucha por conocer la verdad, y que yo no represento, ni me impuso, ni me controla, ni soy títere de ningún hombre, como ella lo quiso dar a entender, y que al nulificarme y al tratarme como accesoria, pues evidentemente soy como una propiedad de un hombre. Entonces yo le preguntaba, oye, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles son los ejemplos? Parece que no me entendía en un primer momento la pregunta, después comienza a responderme, y pues me va dando justo exactamente los argumentos que ella presentó, y que consideró el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Tras ello, viene un debate muy interesante. Echar abajo el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega implicaría que el patriarcado permanezca. ¿Por qué? ¿Quién lo ve así? ¿Cuáles son los argumentos? Cuando tenemos a Catalina Morreal diciendo a mí me invisibilizaron, me intentaron nulificar, me presentaron como alguien accesorio a un hombre, y luego viene esta discusión todavía más compleja. Bueno, pues hemos acudido a Carla Mote, historiadora feminista. Carla, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo lees tú esta circunstancia y sobre todo los argumentos que se intercambian? Bueno, yo quisiera comenzar diciendo, para información de la audiencia, que la violencia política en razón de género es un delito que está recientemente tipificado. Se encuentra en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con base en ese fundamento legal es que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resuelve emitir este respondimiento sobre la elección. Y hay que decirlo, porque en esta ley están escritas de forma muy clara cuáles son las acciones u omisiones que podrían considerarse violencia política en razón de género. Una de ellas dice que es violencia divulgar imágenes, mensajes o información de una mujer candidata con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla, o poner en entredicho su capacidad, la política con base en los tipos de género. Desafortunadamente, todavía parece mucho, en muchos ámbitos, esta discriminación, que en el caso de la elección reciente y las campañas, pues lo vimos en muchos sentidos, no nada más para el caso de Cuauhtémoc. Decir que una mujer está subordinada a un varón constituye una violencia porque perpetúa los estereotipos con base en el género, que son estas diferencias culturales que se establecen entre los sexos, entre hombres y mujeres. Entonces, ese es lo primero que me gustaría comentar. Y por otra parte, la elección en Cuauhtémoc, lo sabemos, ha tenido diferentes procesos de impugnación. Por lo tanto, es muy grave lo que está ocurriendo en el sentido de que no hay certeza para la ciudadanía de cuál va a ser el destino de la alcaldía. Y en este momento, cuando ya estamos muy cerca de lo que tendría que ser la toma de protesta de las alcaldías de la Ciudad de México, pues seguimos con esta controversia. Bueno, hay cosas que resolver, Carla, antes, ¿no? Hay cosas que resolver. Todavía puede recurrir a una serie de instancias. Alessandra Rojo de la Vega ya empezó ese camino jurídico para defender su triunfo. Y si eventualmente la última palabra la tiene un tribunal que califica este asunto como una causal para anular la elección, pues bueno, habrá alguien que se encargue de la alcaldía mientras hay elecciones extraordinarias rumbo a fin de año. Exactamente, tendrá que, muy probablemente, esta situación ascender, escalar al Tribunal Electoral Federal y entonces ahí ya desahogarse esta cuestión. Entonces, estamos en un momento en el que tendremos que ir viendo cómo se desahoga, pero lo que sí quisiera destacar es que esta alcaldía se encuentra en un, digamos, por tantos estos procesos de impugnaciones, de cuestionamientos hacia la elección misma con muy poca legitimidad. Y es preocupante porque en caso de que se falle en favor de Alessandra Rojo de la Vega, lo que podría suceder es que ella llegue a esta alcaldía con mucha ilegitimidad, además llevando en sus espaldas el hecho de haber ejercido violencia política en contra de su contrincante. Ahora, hay muchas posturas que seguramente tú has leído, desde las que dicen esto es un grave atropello, pero contra Alessandra. ¿Tú lo ves así? Dicen muchos, anular la elección es materializar el pacto patriarcal y las instituciones que deberían proteger nuestros derechos políticos y electorales. Los han violado los derechos humanos, han violado la democracia y la voluntad popular, utilizando de manera perversa la causa de las mujeres y del feminismo como herramientas para deslegitimar un proceso legal, participativo y democrático. Las herramientas jurídicas como la violencia política en razón de género son parte de todo un inventario de marco jurídico, de fundamentos legales, de luchas históricas que incluso han costado vidas, leyes y derechos que no fueron creados para beneficiar un sistema corrupto, sino para hacerle frente y contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Aparte de lo que se publica en redes sociales, ¿tú estarías de acuerdo o qué hacemos con esto? Bueno, a mí me parece que estamos frente a una ley de reciente creación y que forma parte de toda una serie de esfuerzos para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Yo creo que tenemos que reconocer estos esfuerzos y yo personalmente, en diversos espacios, he insistido en que esta ley también puede ser instrumentalizada para fines políticos. Lo hemos visto con otros casos en donde por algunas alocuciones, por ejemplo en el legislativo, se ha intentado quitarle los derechos políticos a legisladores, a ciudadanos, ciudadanas. Y bueno, yo creo que es una ley que sí es sujeta a revisión, pero a mí me gustaría muy pretender que la ley está mal y el uso que se hace de ella. La candidata Cati Monreal está en su total derecho de utilizar las herramientas legales que existen para poder defenderse de las que debemos de aceptar. Los ataques patriarcales misóginos perpetúan los estereotipos de género. Entonces, por parte yo creo que más que, digamos, colocarnos en esta visión de que se están quitar los derechos políticos de alguna de ellas, está en manos de los tribunales tomar una decisión frente a este tipo de cosas que suelen decirse en la campaña y que no es además decir que deben acabarse. Sí, y que deben de acabarse y que además son novedosas en el término de aplicar esas legislaciones, esas nuevas reglas y que son novedosas también en la manera de entender su aplicación. Así que esto que dices es importantísimo. Veremos qué ocurre, Carla, pero queríamos consultártelo. Muchas gracias. Por el contrario. Gracias, Carla Mote, historiadora feminista.